muy buenos días hermanos y hermanas bienvenidos sean todos ustedes a participar de esta santa eucaristía las intenciones para esta misa son las siguientes en acción de gracias al señor de esquipulas de julia bats y alexander tzul jose reyes abelino menchú tojón angélica josefina gonzález cuárez osvin eduardo perl garcía lidia zuchite ramírez la niña fátima guadalupe sánchez alonso por cumplir seis años de vida marlín alexia sánchez alonso etelvina ramírez lópez carlos alberto sánchez y leslie alejandra escobar por cumplir seis años de matrimonio el niño junior arnaldo vázquez ramírez óscar manuel guerra lópez por cumplir quince años de vida familia galdames ramírez familia rabinal par familia rabinal chunay hermanos rabinal bar jose francisco castillo martínez familia gonzález car jose alejandro arevalo valenzuela jose roberto celaya valenzuela douglas douglas manuel valenzuela guzmán gerson ovidio pérez sánchez porfirio santos roselino hernández arelis hernández familia velázquez ávila familia ávila chután irma gabriela joe lópez guadalupe joe lópez eduardo aquí no se seña pascual tambriz coj mariano tambriz sojón héctor huarchag domingas sojón juan gabriel tambriz marías coconcep juana garcía y familia el niño jazar manuel bojorquez mejilla esposos bojorquez mejilla mauro alfredo y deisy suceli cruz gregorio e hijo ronal mauricio cruz familia cruz gregorio erinelda gregorio cruz familia cruz gregorio josefina ochoa cruz guillermo hernández y familia arnaldo bernández gutiérrez familia gutiérrez melvin darío cruz gregorio familia gutiérrez familia cruz gregorio erinelda gregorio cruz alfredo lópez gregorio familia lópez cruz el niño miguel eduardo saavedra edras o beniel enrique pérez ventura la niña dayling estefany patricia sanz chang por cumplir un año de vida familia sanz chang familia chang can familia solís lópez marilyn patricia solís por cumplir 13 años de vida antonio guadalupe low por cumplir 51 años de vida el niño ian steve barrera lópez por cumplir un año de vida familia barrera solís familia bajan solís claudia roxana bajan solís edwin joel segura marvin orlando segura pérez ricardo segura gregorio familia cheguen garcía por la peregrinación de la aldea seminola amates izabal familia borrayo herrera familia herrera reinoso familia borrayo peláez efraín segura pérez fátima guadalupe segura por cumplir años de vida reyes segura pérez y maría ofelia aguilar duarte en rogación al señor de esquipulas por la salud y protección de mirna patricia ramírez hijos y familia familia lemus villeda familia martínez ramos los niños bayron fabián y fátima paola martínez pérez isaías pérez nelson nájera familia escobar villatoro rodolfo galdámez berta lidia mejía gonzález jennifer carina rabinal par el niño carlo mario en hernández portillo melvin estuardo ochaíta gonzález familia valenzuela herrarte edwin giovanni y roberto felipe ochoa sergio valdemar ochoa héctor noé ochoa y familia juan césar vázquez familia vázquez zoraida valenzuela maría virginia joel teresa joel lópez familia arevalo valenzuela francis arevalo y familia patricia galindo familia kenny familia méndez varaona familia méndez baides maría luz varaona milvia carina bojorquez miguel ronal mauricio cruz félix cruz gregorio josefina ochoa cruz isaías hernández gutiérrez andrés hernández gutiérrez donaldo hernández gutiérrez wilder de jesús díaz garcía raúl díaz garcía maría noelia díaz garcía el niño emmanuel díaz garcía fanny rocibel díaz garcía heidi noemí díaz por su viaje miguel díaz ramírez erickson ariel díaz díaz ludvin yuvanni díaz vilma díaz garcía y familia lester adelson díaz díaz janet díaz díaz josué díaz díaz brian díaz díaz sandra verónica díaz garcía fatima lisset garcía díaz dora alicia díaz garcía luis gabriel garcía díaz sebastiana garcía ramírez domingo díaz gutiérrez karen alexia díaz garcía randy leonel baján solís por su viaje maynor segura pérez por su viaje raúl segura pérez elmer aníbal segura mayra leticia hernández e hijos ricardo arturo segura pérez amado segura pérez germán dolores llegó en vásquez florenda garcía espino y familia rosa herrera de borrayo luis arnoldo segura ramírez efraín segura pérez y familia arcadio segura pérez marta julia pérez familia tejada castro familia aguilar loti castro baudilia monroy familia vázquez monroy cerbelio vázquez monroy y familia y cerbelio vázquez enrogación al señor por el eterno descanso de las almas de deison jose díaz ramos virgilio gilordóñez maría fidelina pereira carlos mejilla guadalupe recinos de castillo roberto isaac celaya pineda jose bernabé ávila chajón tomasa patricia morales y nay sergio sats morales plácido javier petro nilo pérez hugo rodolfo barrientos caballeros y por todas las almas del purgatorio antes de iniciar con la santa eucaristía pedimos a todos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones favor colocar su teléfono en silencio evitar movilizarse de una banca a otra no arrodillarse en la banca de enfrente y utilizar correctamente su mascarilla todo el tiempo les invito a ponerse de pie para entonar juntos el canto de entrada cerca de mi pueblo cerca del que lucha con amor cerca está el señor cerca está el señor cerca está el señor es el peregrino que comparte mi dolor jesús es el señor le conoceréis él es la vida es la verdad jesús es el señor le conoceréis es el camino de libertad jesús es el señor jesús es el señor no olvideis su voz es el redentor de nuestro pueblo cerca está el señor cerca está el señor cerca de mi pueblo cerca del que lucha por amor cerca está el señor cerca está el señor cerca está el señor es el peregrino que comparte mi dolor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la gracia y la paz de jesús que ha venido viene y vendrá estén con todos ustedes y con tu espíritu hoy queridos hermanos sean todos bienvenidos a la santa eucaristía en este tercer domingo del tiempo de adviento no olvidamos que hoy también es el día de nuestra señora de guadalupe pero no celebramos la misa dedicada a ella porque es domingo de adviento un domingo privilegiado pero la tomamos muy en cuenta y la tenemos muy en nuestro corazón y le pedimos a nuestra madre la santísima virgen de guadalupe que interceda por nosotros y que guarde nuestros caminos preparémonos a participar en esta celebración reconociendo con humildad que somos pecadores en el silencio de nuestro corazón pidamos perdón y misericordia Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por la senda de la verdad y de la justicia Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Siéntense del libro del profeta Sofonías canta hija de Sion da gritos de júbilo Israel gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén el Señor ha levantado su sentencia contra ti ha expulsado a todos tus enemigos el Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal aquel día dirán a Jerusalén no temas Sion que no desfallezcan tus manos el Señor tu Dios tu poderoso Salvador está en medio de ti Él se goza y se complace en ti Él te ama y te llenará de júbilo por tu causa como en los días de fiesta Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación El Señor es mi Dios y Salvador Den gracias al Señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y Salvador Alaben al Señor por sus proezas anúncienlas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes El Señor es mi Dios y Salvador De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos míos alegrense siempre en el Señor se lo repito alegrense que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica llenos de gratitud y que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia custodee sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor amén Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo La gente le preguntaba A Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas Que dé una Al que no tiene ninguna Y quien tenga comida Que haga lo mismo También acudían a él Los publicanos Para que lo bautizara Y le preguntaban Maestro ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido Unos soldados le preguntaron ¿Y nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo No extorsionen a nadie Ni denuncien a nadie Falsamente Si no Conténtense con su salario Como el pueblo Estaba en expectación Y todos pensaban Que quizá Juan Era el Mesías Juan los sacó Juan los sacó de dudas Diciéndoles Es cierto que yo bautizo Con agua Pero ya viene otro Más poderoso Que yo A quien no merezco Desatarle las correas De sus sandalias Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego Él tiene el bieldo En la mano Para separar el trigo De la paja Guardará el trigo En su granero Y quemará La paja En un fuego Que no se extingue Con estas y otras Muchas exhortaciones Anunciaba al pueblo La buena nueva Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Quiero En este mensaje Tocar Tres Puntitos Que me parecen Muy importantes Y que obviamente Pues De alguna manera Reflejan El mensaje De la palabra De Dios Hoy El primer Punto Es el de la alegría Tanto El profeta Las ofonías Como El Apóstol San Pablo En su carta A los filipenses Hacen un llamado Urgente Y persistente A la alegría Este domingo Tercero de adviento De hecho Es llamado así Domingo de la alegría Oiga lo que dice Sofonías Nuevamente Canta Hija de Sion Da grito De júbilo Israel Gózate Y regocíjate De todo corazón Jerusalén Y San Pablo No se queda atrás Alégrense Siempre en el Señor Se lo repito Alégrense Alégrense Deberíamos preguntarnos ¿Será posible Vivir la alegría En este tiempo En que tenemos Tantas dificultades Tantos problemas Tantas situaciones Complicadas Que han venido Quizá a redoblarse Con la pandemia Con un gobierno Que no nos funciona Con un ministerio De justicia Que Condena A los que Buscan la paz Los derechos humanos Y deja Por un lado Verás Sin perseguir Aquellos que Se roban Millones Y millones Y que Hacen toda clase De injusticias ¿Será posible Vivir alegres En un tiempo En que nuestra Economía Está bastante Deprimida Y que quizá Incluso Hemos perdido A algunos De nuestros Familiares Por la pandemia Y la respuesta De la palabra De Dios Es Si Es posible Vivir La alegría Y el mismo Profeta Sofonías Nos da Algunas razones Y ya después Obviamente Nosotros Sabremos Otras ¿Cuál es la razón Principal? El Señor Tu Dios Tu poderoso Salvador Está en medio De ti Y esto es lo que Nosotros creemos Que Dios Mismo Se ha hecho Hombre En todo Semejante A nosotros Menos en el pecado Y vive Con nosotros Nuestra historia Nos acompaña En nuestro camino Sufre Cuando nosotros Sufrimos Y se alegra Cuando nosotros Nos alegramos Nuestras dificultades Y nuestras situaciones Problemáticas No son ajenas A él Todo lo contrario Él vive También Nuestra vida El Señor Tu Dios Está en medio De ti Él se goza Y se complace En ti Se goza Y se complace En ti Que el mismo Dios Este contento Alegre Y se goce Con nosotros Pues Que gran Alegría También para nosotros Y que gran honor Y sigue Diciendo El profeta Él te ama Él te ama Él te ama Se goza Y se llenará De alegría De júbilo Por tu causa Somos causa Nosotros De alegría Para el Señor Siempre y cuando Obviamente Pues nosotros Vivamos alegres Porque aquí Aquí es donde Tenemos que Que Tomar también La palabra De San Pablo A los filipenses No se inquieten Por nada No se inquieten Por nada Al fin y al cabo Todo esto es pasajero Lo único Que es eterno Es el amor De Dios Por eso hermanos Creo yo Que el mensaje Fuerte Del Señor Para nosotros Hoy Es vivir La alegría El mundo También quiere Que vivamos alegres Y especialmente Que celebremos La Navidad Con mucha Alegría El trago La comida El estreno Las nuevas cosas De la casa Un televisor Más grande Todo eso Para el mundo Constituye Pues que La alegría De la Navidad Pero para nosotros Cristianos La única alegría Y la única Posible alegría Es la alegría De que Jesús Nazca En nuestro corazón Y que sea Realmente Él Quien nos Guíe En nuestro caminar Y que celebremos Verdaderamente Con alegría Cristiana No pagana Su nacimiento El segundo punto Que la palabra De Dios Nos presenta Hoy Es un poquito Más comprometedor ¿Por qué? Porque nos llama A la responsabilidad Juan el Bautista Está predicando Un bautismo De conversión Y aquí Se le acerca La gente A él Y le pregunta ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Luego vienen Aquellos Pecadores Públicos Y aquellos Que cobraban Los impuestos Y nosotros ¿Qué debemos hacer? Y luego Un grupo De soldados ¿Qué debemos Hacer nosotros? Y es la misma Pregunta ¿Qué tenemos Que hacernos nosotros? A la gente Jesús le responde Quien tenga Dos túnicas Que de una Que no tiene Ninguna Y si tiene Comida Pues que la Comparta Con los demás Que buena Buena puntada La de Juan el Bautista ¿Verdad? Porque quizá no Tengamos pavo Relleno Quizá no tengamos Grandes cosas En la mesa ¿Pero qué nos Cuesta compartir Un tamalito? ¿Qué nos cuesta Compartir pues Algo De lo que tenemos Con los demás? Nos llama El Señor Al amor A la caridad A la solidaridad A compartir Lo que tengamos Sea mucho O sea poco Pero compartir Con los demás En el amor a Dios Y en el amor Al prójimo A los publicanos Aquellos pecadores Que Pues que cobraban Los impuestos La respuesta De Jesús Es Pues ustedes No cobren Más De lo establecido No Extorsionen A nadie Etcétera Etcétera Y a los soldados ¿Qué le responde? Pues no denuncien A nadie Falsamente Sean justos Etcétera Etcétera Ahora podríamos Nosotros Y deberíamos Preguntarnos Si Y yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar En mi vida? Porque de eso se trata Se trata de Conversión ¿Qué tengo que cambiar? Soy padre de familia Madre de familia ¿Qué es lo que tengo que cambiar En cuanto a mi responsabilidad Con los hijos? ¿O soy hijo? ¿Qué tengo que cambiar En cuanto a mi responsabilidad Mi comportamiento Con mis papás? ¿Soy un empresario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Soy un colaborador En una empresa En una compañía ¿Un negocio? ¿Qué tengo que hacer? Y como cristiano Pues la respuesta Tiene que ser Obviamente En la línea Del santo evangelio Noten Que El evangelio No dice Maestro ¿Qué tenemos que decir? No ¿Qué tenemos que hacer? Porque es muy fácil Hablar Pero vivir Ya es otra cosa Y a lo que el Señor Nos llama hoy Es precisamente A vivir A que se noten Nuestras acciones Que somos responsables Ante Dios Y ante los demás Aquí Después El santo evangelio Pues nos presenta Juan sacando De dudas Al pueblo La gente pensaba Que Juan el Bautista Sería el Mesías No Yo no soy el Mesías Solamente soy El que prepara El camino Para el Mesías Que gran humildad Que gran sencillez Y que gran verdad La soberbia El orgullo El llamar la atención Hacia nosotros mismos Lo que el Papa Francisco Llama la autorreferencialidad Esa actitud No es Cristiana En cambio Jesús Ciertamente Retoma El llamado De Juan el Bautista A la conversión Pero nos anuncia El reino de Dios Y ese reino de Dios Vivido Debe ser también Nuestro motivo De alegría Y por último El último puntito Obviamente No podemos hoy Pasar así como Desapercibida La figura La persona De Nuestra Señora La Santísima Virgen María De Guadalupe Y que es lo que nosotros Podemos sentir Experimentar En esta aparición De la Virgen Aquel Hombrecito Sencillo Humilde Aquel Despreciado Aquel indígena Por lo que podemos ver Es el gran amor De Nuestra Madre La Santísima Virgen María Para esta tierra Americana Para nosotros Que somos descendientes Aunque a algunos Les gusta Hacerse creer Como que son Venidos de España ¿Verdad? Pero que somos Descendientes De una raza A la que la Virgen Privilegió De un pueblo A la que la Virgen Privilegió Y por eso Hoy En este día En que la recordamos Pues ojalá Que haya algún signo De amor De devoción Hacia la Santísima Virgen María Tal vez un santo rosario Tal vez un ramo De flores Tal vez Sobre todo Una obra De caridad A nombre de ella Creo que de esa manera Podemos nosotros Si bien No tenemos hoy La misa De la Virgen De Guadalupe Ciertamente La podemos recordar Y pedirle Su intercesión Y sobre todo Que siga derramando Su protección Y su amor Sobre nosotros Así sea Y ahora hermanos Puestos de pie Vamos a hacer Profesión de fe Yo les pregunto ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí creo ¿Creen en Jesucristo Su hijo único Señor nuestro Que nació De María Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha Del padre Sí creo Sí creo ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo? Sí creo ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo? Sí creo ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? En la comunión En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí creo Digamos juntos Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor En Jesucristo Nuestro Señor Hermanos Demos gracias A Dios Que en Cristo Ha cancelado La condena Que pesaba Sobre nosotros Y sobre toda La humanidad Y digamos Con alegría Junto a todos Los hombres Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Para que la Iglesia Proclame Con su vida El gozo De saber Ya cercano Al Emmanuel Dios con nosotros Que viene A salvarnos Oremos Al Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Para que el Santo Padre Y todos los pastores Y ministros De la Iglesia Estimulen A los fieles A esperar A Jesús La paz viviente Para que encuentren En Él La plena felicidad Y en su nombre Sean constructores De la concordia Y la fraternidad Oremos Al Señor Ven Señor Jesús Para que los gobiernos Para que los gobiernos De las naciones Procuren La superación De todo tipo De injusticias Discriminación A causa De raza Cultura Sexo O credo Y procuren Eliminar Positivamente El odio El resentimiento Y el espíritu De venganza Promoviendo El diálogo Y la reconciliación Oremos Al Señor Ven Señor Para que en este Tiempo de Adviento Todos los hombres Esperemos Alegre Y activamente Al Salvador Para que los pobres Aguarden Contra toda Desesperanza Su próxima Liberación Y para que El Emmanuel Sostenga A quienes Con su entrega Despiertan La ilusión Y la alegría En el corazón De sus hermanos Oremos Al Señor Ven Señor Para que a todos Los que sufren A los enfermos Y a los emigrantes A los desterrados Y a los presos A los que no tienen La experiencia Del amor cercano Y desinteresado El espíritu De Jesús Les manifieste La liberación Definitiva De cuanto Ahora les angustia Oremos Al Señor Ven Señor Para que la paz Y la alegría Sean el fruto Maduro De nuestra fe De nuestra esperanza Y de nuestro amor Sincero Y con nuestras vidas Comuniquemos La felicidad De sabernos Salvados Oremos Al Señor Ven Señor Jesús Por todos nosotros Para que Nos preparemos A celebrar Con alegría Cristiana El nacimiento Del Hijo De Dios Oremos Oremos al Señor Ven Señor Jesús Dios de la vida Y de la paz Mira con amor A tu pueblo Que con confianza Eleva sus ojos Hacia ti Y haz Que cuando venga Tu Hijo Nos encuentre Unidos En el amor Fuertes en la fe Y alegres En la esperanza Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Te Presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Tú Nos Tú Lo Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Señor Oren Alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro A quien todos los profetas anunciaron Y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida Y lo señaló después ya presente El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración y cantando gozosos su alabanza Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Ángel Antonio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Particularmente Deison José Díaz Virgilio Gil María Fidelina Pereira Carlos Mejía Guadalupe Recinos Roberto Isaac Zelaya José Bernabé Ávila Tomasa Patricia Morales Sergio Sats Plácido Javier Petro Nilo Pérez Hugo Rodolfo Barrientos Los fieles difuntos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Especialmente en su Advocación de Guadalupe Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Estén alegres Se los repito Estén alegres Dice San Pablo Y nosotros Ciertamente Tenemos como El principal motivo De alegría Que Dios Es nuestro Padre Que nos ama Dirijámonos pues a él Con confianza Con esa confianza filial Con las mismas palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Que hemos sido Llamados A participar Del banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Sean nuestro Alimento Para vida eterna Amén Quienes van a recibir La Sagrada Comunión Favor colocarse En orden En la fila La comunión Se recibirá En la mano Se colocará La mano izquierda Sobre la derecha Luego se tomará La hostia Con la mano derecha Y se consumirá Inmediatamente Ven, ven, Señor No tardes Ven, ven Que te esperamos Ven, ven, Señor No tardes Ven pronto, Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Ven, 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 que te esperamos Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, Señor Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, que te esperamos Ven, que te esperamos buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz. Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, Señor, no tardes en llegar. Y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar. La noche se vuelve claridad. Del cantar de los profetas Fue brotando la esperanza. La sonrisa de una virgen. Todo el mundo la salvación. Ven, Señor, no tardes en llegar. Y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar. La noche se vuelve claridad. Por las sendas de la vida, se abren nuevos horizontes, en las sombras de las penas, un nuevo sol brillará. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Al terminar la misa, la salida se hará por la puerta lateral derecha. Primero saldrá la fila número uno, luego la fila número dos, después la fila número tres, y por último la fila número cuatro. La colecta de esta misa la pueden depositar en las alcancías que están colocadas en la salida, o en los recipientes que sostendrá el personal. Digan a los cobardes, ánimo, no teman, miren a su Dios, viene en persona a salvarlos. Oremos, imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imparto la bendición a todos ustedes, lo mismo que a sus imágenes, su agua, sus reliquias y recuerdos de Esquipulas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre bondadoso, derrame su bendición sobre cada uno de ustedes que han venido a este santuario a celebrar con fe este banquete eucarístico y a venerar la imagen de Jesucristo crucificado. Que el Señor los llene de su gracia y de su paz, para que renovados interiormente vuelvan a sus lugares a servir a sus hermanos. Que el Señor bendiga sus imágenes, reliquias y recuerdos de Esquipulas, que son signo de su visita a este lugar y de la fe que ustedes tienen. Y de acuerdo a esa fe, se vean libres de todo peligro y enfermedad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Antes de despedirnos, vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, con una Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un feliz domingo, un feliz regreso a sus hogares. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupe, ruega por nosotros. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el Anáhuac. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el Anáhuac. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe bajo al Tepeyac. Amén.